¿Qué provoca esa tempestad que aturda tu corazón y silencia tus palabras? Es el rayo fulminante del desamor, del desconsuelo de amar sin poder ser amante. Pues ama que la perseverancia de los latidos de tu corazón tendrá el premio a tu constancia y si así no fuere, siéntete orgullosa por dar a quien no te ofrece. Así lo hago y así lo siento, mas él no sabe, no ve, no ama a mi alma como mi ser ama a su piel con todo mi sentimiento. Sé libre, vuela con el viento, canta con el viejo eco y exclama a los cielos que es amor lo que en ti yace dentro. Sí, es amor, es sueño, es secreto de mi esencia que vuela, que se enamora de su océano sin importar que él se pierda en los brazos de otro amor incierto. Amiga, tú eres ese puro amor guardado en el arca de la alianza, un alma llegará a tu morada para amarte entre luceros y albas. Y lo incierto, que importe ello, si tú, amiga, eres todo lo bello. Haces que lo que me hiere parezca insulso y efímero, tus palabras me sostienen, mas he perdido mi rumbo buscando miradas, caricias y besos que no llegan, que no están en su mundo. Amiga, para mí ya eres flor que brota en mi corazón, y tu rumbo ya es el mío, y cabalgando juntos por la estepa de la existencia, hallaremos esa alma que vaga en pena, en busca de tu clemencia, tu amor y tu felicidad plena. Fuentes de plata rebosan por tus mejillas, mas no llores, hermosa dama, porque el amor que habita en tu alma anidará por siempre jamás. Lloro, porque mi gran amor se marcha amando otros cuerpos, y eso desgarra, mas quiero llorar, querido amigo, porque tu voz, tu cariño y tu amistad afloran en lágrimas de contento. Esos cuerpos no se aman, solo sacian la sed de sus deseos, mas allá del amor, entre melodías desencadenadas, vives tu con gran pasión, ese amor puro, en tu piel encallada. Vivo y perduro, porque soy esencia de mar enamorada, porque no importa que no me amen, sino que sienta el amor en mi alma. Amiga, amiga, duerme mi niña, duerme, y sueña mi niña, sueña, y viaja con tu alma, y enamora a la luna llena.